¡Llévame contigo! Es tu amor ir al cielo y volver Es ver caer el sol en el atardecer Es darse hasta morir y volver a nacer ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Es que tu l'aperçois, alors j'ai senti son oie Monke qui va Yo sé que me critican y me consta que me odia La envidia les corrompe y mi vida les agobia Porque será, yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Y yo no puedo llevar más tiempo I feel the power that you have is getting stronger Baby let's dance the whole night away ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí? Con tu mirada Con tu mirada Con tu mirada Que ahora es un silencio cuando antes me hablaba Con tu mirada Que antes era fuego y ahora ya no es nada Sabes que por ti no terminó Me diste hasta que se cansó Me diste hasta que se cansó Triunfaste en el amor Aunque ahora sufraste dolor Y no sé qué pasa conmigo Y no sé qué pasa conmigo Ya no puedo dejar de pensar Quiero hacerte el amor Y cada vez que te veo En el aire hay un solo deseo Y qué importa Lo que dicen por ahí Lo que dicen de mí Lo que dicen de ti Y qué importa El mundo entero Si tú Si tú Como quisieras Que tú Quieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Que tú El Me O Desolvidándote o recordándote, redibujando memorias rotas Reconociendo que en este momento que en vida me encuentro desorganizándose Ya no me sabe el día, menos la dicha, se me entristece el corazón Lo que te extraño, vida, y lo que sufro es tan inmenso como el sol Te sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Mi voz es el trofeo que hay en mí Cantando por un sueño Todo se acabó Todo desayaste Todo terminó Todo desayaste No me enseñaste, tú no me enseñaste Hablan, hablan, dicen, dicen tantas cosas de este gran amor No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti Cariño, solo tus palabras Hablas cuando estoy contigo No me importa nada Solo tu cariño Solo tus palabras Cuando estoy contigo No me importa nada Reveperación Hay una razón Trata en mi corazón Una canción En un vuelo sin límites En un vuelo sin límites Quiero cantar sin límites Quiero volar sin límites Quiero vivir sin límites En silencio Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo a perderte Perderte después ¿Quién gozaba al bailar? Un fan inmemorial Lejos fue el tiempo atrás, poco a poco se pierde Lo que amé de verdad, más conservo en mi mente Me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tocar decisiones, porque sé que va a voler Un rayo de luz, despierta la tira Que me hace siempre suspirar por ti New York, y siento tu sabor como el primer amor Eres así, New York, New York Aquellos minutos se volvieron horas La cama de pronto se me engrandeció No suena el teléfono y nadie se asoma Parece que todo el mundo me olvidó Ay, la noche me sobra Ay, la luna me estorba Ay, maldita memoria Ya estaba preparada, no ibas a engañarme ¿A poco no sabías que cuando me pegaste Formaste una venganza Creció en mí la revancha Ay, ¿a poco no sabías que mi alma era tan noble? ¿A poco no sabías que ahora mi fin lo es pobre? Ven, esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz El bombo de su corazón fue todo lo que se escuchó La noche en que la ella descubrió Envuelto en la oscuridad se olvidó de respirar Y sabe que no puede llenar Al fondo de su corredor Dormida está la calle dos Que en línea recta llega aquel portón Que guarda en su interior Esencia de la esencia de la atracción Y ella empieza a escuchar No habrá distancia entre los dos Al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma Llegaré A reunirme con mi paz Y ver por fin Mi hogar Un premio Nobel Le regalas A mi boca Cuando te beso Tiembla la luna Sobre el río Y se rebosa Obstpek El surely El是什麼 En Quiero TSM La Quiero Quiero